... ...del 5 al 7 de octubre el pabellón ferial del IFAP de Albacete... ...abrirá sus puertas a los amantes del turismo... ...será como motivo de una nueva edición de la Fira Naturocio... ...que este año se reinventa con la presencia de nuevos sectores. "...es una feria que se prácticamente se ha reinventado... ...se ha hecho prácticamente, hemos incorporado muchos sectores... ...y un sector tan estratégico para nuestra provincia... ...recalco esto, que es la caza y la pesca... ...y para el sector de turismo es importantísimo". También como novedad este año se van a utilizar dos pabellones... ...el pabellón 1 estará dedicado a la exposición de turismo... ...ocio y naturaleza, que incluye una zona lúdica de actividades. "...estarán asociaciones, agencias de viajes, hoteles... ...turismo rural, deporte, balnearios... ...scout, gestión de ocio y tiempo libre... ...instituciones, multiaventura, patronatos de turismo... ...museo de la cuchillería, circuito de velocidad y un largo, etcétera". Mientras que el pabellón 2 estará dedicado exclusivamente a la caza y a la pesca. "...y los sectores son orgánicas de toda España, tasidermias, armerías... ...complementos de caza y pesca, guardicionerías, tiro con arco... ...seguridad, seguros, organización de safaris... ...agencias de viajes especializadas, arte de caza y pesca... ...cuchillerías tácticas, trofeos, realas y criadores de perros". Durante el transcurso de la feria, entre las actividades que se realizarán... ...tanto al aire libre como en el interior, con el objetivo de dinamizar la feria... ...destacan clases de patinaje y danza, exhibiciones o show cooking... ...a cargo de la Asociación de Cocineros Eurotoques. "...que es una organización de cocineros a nivel europeo... ...sin ánimo de lucro, compuesta por unos 3.500 cocineros... ...repartidos en 15 países, de los cuales 800 son españoles... ...y van a realizar la demostración de cocina en directo... ...y van a dar una degustación a precios muy económicos y un menú gourmet". Los beneficios que se recauden irán destinados a un ONG. Además, la feria contará con demostraciones de esgrima, paintball... ...pista de minicetas, tiro al plato con lanzaderas de pintura... ...tiro con arco, iniciación a la cetrería... ...y escuela de conducción del circuito de velocidad. En total, 70 expositores distribuidos en 8.500 metros cuadrados... ...que este 2012 vienen con aires nuevos.